En presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, Luis Fermín Gómez Gómez tomó protesta como el nuevo delegado de la Procuraduría General de la República en Baja California. He instruido y establezco mi compromiso desde este momento y ante ustedes de traducir en práctica cotidiana el mandato constitucional de garantizar a la población una procuración de justicia más efectiva. Al mismo tiempo predicaré con el ejemplo y exigiré de todos los colaboradores de esta delegación a dedicarse y aplicar todo su esfuerzo cotidiano y apegarse sobre todo en estricto derecho a su labor cotidiana. Anunció que trabajará incansablemente para mejorar la coordinación con las demás dependencias y así lograr mayor seguridad en el Estado. Gracias. 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 Gracias.